¿Qué es la Antena? Yo digo moral, ético, espiritual, ya que requiere compromiso, o sea, requiere que tú mantengas un nivel de preparación personal, ya para que la información fluya sin estar metiendo ni añadiendo cosas. Desde que se inició el contacto nosotros vimos que era muy importante que fuéramos muchas personas las que recibiéramos los mensajes, y a todos nos tenían que decir lo mismo. O por lo menos información que se complementara entre todos, pero nunca se contradijera. O sea, no podían decirle a una persona algo y a otros estarle diciendo otra cosa. O sea, un buen antena receptor, un buen canal, tenía que ser una persona sana, ya, física, mental y espiritualmente. Sí, porque una persona que no está sana físicamente, tiene toda la atención de su cuerpo dispersa en la enfermedad que tiene. Ya, entonces no puede concentrarse y menos aún canalizar. Una persona que no está sana mentalmente, es como un radio que tiene el dial malogrado. Ya, o sea, capta varias estaciones a la vez, mucho ruido y ninguna música. Y una persona que no está sana espiritualmente, o sea, que está en un conflicto interno, que no está en paz interior. ¿Con quién estaré en contacto, pues? Ya, con cualquier bicho o cualquier cosa me da raro. Por eso hay que estar en buenas condiciones físicas, mentales y espirituales para intentar canalizar los mensajes. Por eso, como grupo, somos muy exigentes con respecto a la recepción de mensajes. O sea, un buen antena tiene que ser una persona disciplinada. O sea, aparte de la preparación en la alimentación, las meditaciones, todo el trabajo interno para estar en buenas condiciones de recepción. O sea, un buen antena tiene que ser una persona que acepte la crítica a los demás. Ya, siempre, o sea, que el grupo puede cuestionarle sus mensajes y no tiene por qué ofenderse. Ya, y además también tiene que desarrollar la autocrítica más sincera. Tiene que cuestionar su propio mensaje también. Ahora, todo verdadero mensaje tiene que ser coherente y lógico. No puede ser que estos seres vengan de tan lejos para decir tonterías. Ya, todo verdadero mensaje tiene que ser positivo y ofrecer alternativas. Porque estos seres saben mejor que nadie que uno puede crear lo que cree. O sea, que tenemos potenciales sin límite que pueden cambiar realmente cualquier destino o cualquier futuro. Y además ellos saben que realmente ningún cambio sincero y honesto se da por temor. O sea, ellos pueden advertir de que algo puede pasar, pero también nos comprometen a tratar de cambiarlo. Todo verdadero mensaje es universalista. O sea, cualquier persona que lo lea, cada uno puede sacar una enseñanza de él de acuerdo a su nivel de comprensión. O sea, no necesita que nadie venga y te lo explique. O sea, si son seres tan evolucionados, son capaces de explicar cosas muy complejas de forma muy sencilla. Y no son mensajes demasiado extensos. Tienen capacidad de síntesis. Los verdaderos mensajes siempre son atemporales. Los lees ahora, los lees mañana, siempre te dice algo nuevo. O sea, no se agota una sola lectura. O sea, siempre hay riqueza de información que tú puedes rescatar ahí. O sea, lo lees después de un año y dices, wow, ¿y esto estaba aquí? Sí. Ahora, los verdaderos mensajes se complementan con mensajes anteriores. Ya. Ahora, este, no son la mera repetición de cosas que ya se saben. Siempre traen aportes nuevos. Y además, los mensajes nunca se contradicen. Y sobre todo, lo más importante es que se pueden comprobar. Sí. En el caso del contacto extraterrestre, la mejor forma de comprobarlo es el avistamiento anunciado a previa cita. La última vez que nosotros invitamos a la prensa, que fue la décima vez. Que fue en el mes de julio del año 2014. Los periodistas de Televisa de México, el canal más importante de la televisión mexicana. Sí. Me preguntaron si era posible organizar un encuentro en México. Porque ellos no le daban presupuesto para ir hasta Perú para acompañarnos. Entonces, dijimos que íbamos a consultar. Y ellos dijeron que sí. Y para que no se piense de que siempre es en lugares aislados donde se puede armar cualquier cosa. Se hizo en un lugar público. Al aire libre. A plena luz del día. Ya en las pirámides de Teotihuacán. Delante de miles de turistas. 55 personas del Grupo Nuestro de México nos pusimos a meditar ahí en un rinconcito. Mientras que los periodistas estaban alrededor nuestro mirándonos, filmando. Y entre las diez y media de la mañana y cinco y media de la tarde. Aparecieron seis objetos en el cielo a plena luz del día. Los seis de formas diferentes. Estáticos, moviéndose, subiendo, bajando. Y todo el mundo lo vio. Lo cual demuestra. No tanto de que nosotros somos el contacto más importante que existe. Eso no es cierre. Sino que somos un grupo más de contacto. Pero que el contacto es real. Y lo tiene mucha gente en el mundo. Mucha gente que ni siquiera se contacta entre ellas. Y que el contacto es un mensaje. Un mensaje de solidaridad. Ya de que ellos nos observan porque realmente creen en nosotros. Y creen que nosotros vamos a lograr pasar esta crisis de crecimiento en la que estamos en la actualidad. Ahora lo que falta es que nosotros también empecemos a creer un poco en nosotros mismos.